Por suerte tenemos un grupo de papás muy comprometido, tanto lo que es el aprendizaje de sus alumnos, como con otras cuestiones vinculares o de convivencia. Es un grupo muy participativo, los tomamos como papás referentes en este momento. Y son papás que se han acercado, una de las mamás es la mamá del niño que fue agredido cuando salían en el horario de taller de 3 y cuarto hace unas semanas. Pero hay un grupo de mamás comprometidas que están acompañando el mismo curso. Básicamente nos reunimos ya dos veces y la semana próxima tenemos una reunión prevista con el secretario de Protección Ciudadana, con Atilio, de la Magiora. Y la idea es por ahí lograr articular acciones para acompañar a los chicos para que se sientan más seguros, todo lo que tiene que ver con la salida o la entrada de los colegios. Y bueno, en principio nos juntamos con el equipo de psicología, el equipo directivo y las mamás. Después en una segunda instancia se incorporó la inspectora de psicología que no había podido estar presente en la primera oportunidad, que nos asesoró muy bien y alentó a los papás a hacer una carta para que podamos de alguna manera poder pedir un poco de refuerzo en lo que es seguridad de acá a las paradas de colectivos y de las paradas de colectivos hacia acá que es donde corren más peligros nuestros chicos. Siempre la idea es acompañarlos y poder hacer que los chicos estén bien y que se sientan seguros. La idea fundamental es que con el trabajo de estas mamás se logre de alguna manera por ahí difundir un poco lo que se está haciendo porque ellas tienen la idea de que por ahí cuanto más gente comprometida haya por ahí va a ser más fácil encontrar una solución o un paliativo a este problema. A su vez estamos trabajando desde lo que es la materia de construcción de ciudadanía para que los chicos empiecen a tomar conciencia de que no tienen que vivir asustados pero sí con cuidado y de ver qué acciones pueden tener ellos para sentirse más protegidos como andar en grupo, tener algún número de referencia en el cual enseguida se lo pueda atender, qué lugares seguros podrían tener en el camino que digamos desde acá hasta el colectivo como para poder refugiarse en caso de que sufran algún ataque. Por suerte no se ha repetido en este momento pero en principio hay que estar un poco en alerta. La idea siempre es desde la posibilidad, los papás tienen la postura de acompañar y de alguna manera de no tanto de lo que es en sí la sanción sino de tratar de recuperar o de poder hacer algo para que estos chicos un poco desistan en esta actitud o reflexionen en función de los riesgos que corren ellos también y de la situación en la que ponen a los otros niños. La idea es trabajar también junto con Protección Ciudadana como decías porque más allá de que ustedes puedan hacer también la parte de corredores seguros tratando de dialogar con algunos comercios, con algunas casas que hayan... Siempre trabajando en conjunto con otras autoridades. Nosotros digamos solos no podríamos nunca. Nosotros de lo que tiene que ver con la seguridad que nos aporta policía local, enseguida ellos reforzaron los horarios y la cantidad de personal. Nosotros el mismo día hicimos una nota y al otro día ya tuvimos respuestas, siempre nos acompañan. Pero por ahí la idea es poder articular con la buena predisposición que tiene por ahí Protección Ciudadana para trabajar, poder articular nosotros también con ellos acciones para que nuestros chicos se sientan más seguros. Y Verónica, ¿los chicos están asustados, digamos, ahora en la salida del colegio o no? Y ellos están teniendo cuidado. Están como organizados de alguna manera para no estar solos, para tener siempre alguno que pueda, si pasa algo, pueda acercarse a la escuela. Están no con miedo, pero sí teniendo cuidado. Están no con miedo, pero sí teniendo cuidado.